bienvenidos señores a los chismosos show hoy vamos a estar hablando de hoy estaremos hablando de los hombres que van a otros países y conocen a mujeres o por redes sociales y las mandan a traer no voy a permitir que me faltan los y las mujeres dejan a los maridos ya llegando a la usa se van con otro yo creo que sólo ha pasado unos cuantos que yo conozco yo también he visto algunos cuantos también de que pues ya mandan a traer a sus viejas y su vieja ya estando aquí pero se bola de groseros se van con otro vato porque te escuchas enojado te ha pasado a ti y quedamos que no vas a consumir estupefacientes en este programa si no estamos bien está bueno entonces por qué no has presentado al invitado a verdad buenas noches tardes o lo que sea en todo el mundo preséntate por favor bueno mi nombre es el león alias zenik ya tú sabes aquí es mi honor y placer para ser invitado chismoso show ok llamo el chismoso por estar aquí de dónde eres que te dedicas por si quieres hay hombres y mujeres que te quieren llamar a los dos bandos dejen de maltratar a mi invitado por favor bueno un poco de ti preséntate quién eres de cuantos años tiene si eres de la comunidad o no yo respeto la comunidad de lgtb y si parezco o soy no hay problema que no pero yo ya yo soy de culiacán sinaloa bueno entonces vamos a hablar de cuantos cuantos maridos así has engañado magis hablando hablando sin mentira con canciones quitado nada más me puede haber traído uno o me van a traer tres a la misma vez que es de sólo cuántos maridos traído pero nunca 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 los engañado ni nada nunca le hacen de quién entonces en verdad no son maridos marido pues yo soy soltera amante se le llamaría yo soy soltera lo que nunca estoy solo soltero y sin compromiso como es la canción claro imagínate entonces en verdad no son maridos son de esos animalitos que traen a los a las personas amigos amigos colotes bueno fíjate que este yo en esta ocasión ahorita estamos hablando de las de los hombres que traen a las chicas de allá de los países verdad suele pasar mucho por allá por por donde por mi país mira que le ha pasado a gente pero es que la gente le gusta también que es que hay unas rusas que uff y una situación no lo que mira y sabes que lo que pasa también habemos personas que nos conocemos por las redes sociales y pues miramos a las personas bien elegantes bien hermosas como hablado como como sin filtros como hablamos la otra vez de filtro verdad pero con filtro bien hermosa entonces uno se enamora con solo ver a cada gran persona gran figura en las redes sociales entonces ya empiezan a hablar con aquella persona en hombres si empiezas ya empiezas a hablar con aquella persona verdad abiertamente ya empieza a agarrar confianza por las redes sociales y ya le dices que te que la quieres conocer conocer y luego y luego ya se llega la del día bailadora que dice ok ya somos novios no pues yo vivo en tal país y ya la mandas a traer a traer y pues es lo que pasa pagas una plata pagas ocho mil diez mil dólares ya cuando ya llegan aquí que lo que hacen y porque tú sabes la cifra porque pues he mandado a traer a alguna gente y seguro que pena que ni las conoces siquiera no pues mira es que a mí me no me pasó a mí verdad pero tengo unas experiencias con personas con personas con personas llegadas a mí pero la verdad que es feo verdad pero yo con tantas mujeres que hay aquí lindas igual porque tiene que hacer una red y vele que apenas antes de que se suban los otros pacientes otra vez pues la verdad la verdad es un gusto de acá que empecé de acuerdo aquí con con ella porque habiendo tantas muchachos guapas aquí cerca a la vuelta de la escuela bueno para eso no es la cuestión sandén no vienes a ligar con maggi vienes a hablar del programa que te parece escucha celoso magui es este ya sabe magui yo tenemos un amor especial no yo sí te digo como que como que te cambia la voz y te cambia la vista tal a ver bueno entonces dejen lo que diga lo que quieras entonces de lo que yo estaba hablando este no bueno no más bien de lo que nos vas a dejar hablar porque no nos dejas ni hablar en el programa sigue hablando a ver qué dices porque del programa no lo deseas desarrollar bueno yo pienso en realidad que mucha gente quiere traer hacia mujeres de otros países porque sinceramente si es un tema muy profundo pero para no salirnos de ese tema en sí uno las trae porque porque las que ya están aquí saben mucho la tecnología que los bailes que las redes sociales todo eso pues es diferente pues purocha tortilla pero sabes que lo que pasa que lo que pasa como tú dices verdad que aquí a la mujer ya está acostumbrada dices tú verdad que le gusta ir a los bares que le gusta ir a varios lugares pero qué tal si esta muchachita la mandas a traer verdad y se me acostumbra también va a los bares en cualquier lugar es lo mismo como que conozcas una mujer aquí a ver a ver a ver entiendes porque se va a acostumbrar también víctor qué piensas tú me va a dejar hablar a ver ahí va la cuestión la cuestión se llaman víctor y fefín no es que no es así ya es así ya está embrujada cierto no bueno la cuestión aquí es no es eso es qué creen las personas de otros países que pasan eeuu y por qué se quieren venir acá no lo han dicho eso nada más andan hablando que los bares y que se pongan pedos pero no sé o sea la cuestión es que las mujeres principalmente están buscando hombres como sea para poder entrar a este país y claro porque tienen necesidad y es más fácil porque no tienen que pagar nada el hombre está un poquito más jodido porque es muy extraño que una mujer diga ah sí me voy a hacer extraño pero pasa también hay un programa que lo pueden ver en el en el en el sistema que tengan se llama 90 días porque para entrar a este país y que te den una visa se necesitan 90 días de estar con una persona viviendo aquí en eeuu entonces todo el programa se recorre a través de qué pasó en esos 90 días si se casan o no porque se tienen que casar para que la persona pueda permanecer aquí cuando los traen entonces el chiste es ver si aguantan o no entonces no se imagina la cantidad de mujeres que también traen hombres pero imagínate aguanta 90 días y el 91 chao no 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 si en el 89 no te casas te tienes que regresar a tu país sí pero algunos se quedan de forma ilegal en este país y otros pagan y otros pagan a esa persona te casas conmigo te doy un dinero y ya estamos casados legalmente y todo y todo así es exactamente ya me dice te doy una cantidad de dinero si te casas conmigo está bien sí y sabes que lo que pasa después de lo después dicen no pues nos vamos a divorciar ya ya una vez casado ya divorcio antes se arregla es por billete y por papeles billetes y papeles a ver a ver por respeto al público vamos a tratar de hablar uno a la vez por favor no importa que hablemos todos pero uno a la vez no sé no sé podemos somos civilizados cierto o no y también dejen que hable sánek porque parece que está durmiendo qué opinas te traes una chica o no pues si me traigo una chica sería a la que todavía la quieres pues todavía pero pues lástima que ya tiene como cinco hijos ahora te sale muy caro no ahora me sale mira ocho mil por ella y luego cinco mil por cada uno te sale mejor quedarte con magui oye sánek porque parece que hablas más inglés que español no no pues es que cierto verdad que eso no tiene nada o viniste pequeño a este país no pero tú 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 si te ves que dirige maneja los dos perfectos sánek sí se ve que le cuesta caramba sí naciste aquí sí nací en los ángeles california pero yo también sí ya veo que tienes la camisa de ice cube no y enséñale tu tatú de l.a. oh sí ya tú sabes kimmerlina ajá oh my god kimmerlina es chola mentira tiene que hablar en el micrófono mentira 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 ahora yo te voy a preguntar por ejemplo yo ya estoy aquí por supuesto no voy a gastar nada pero si yo estuviera en mi país tú me traerías si me mandas unos pack tal vez tengo que ver primero y tengo que probar la mercancía tienes que ir a mi país primero tendría que ir a cuba y probar la mercancía y luego yo voy con mi novio y le digo mira está mi primo o es mi hermano porque así pasa exactamente pues fíjate que yo va en lo que lo que estamos hablando la verdad que si yo traería a una chica de allá de mi país o de feo no que le habías pedido que no chupara tanto y no tomara tanto estupefaciente le he dicho por el muchacho no agarra consejo sí pero sabes que es que el problema es de que quien le dice yo me pongo a pensar como es el líder de aquí buena que a pensar yo soy yo soy casi el dueño de este canal como es el dueño del canal disculpen lo teleaudiencia yo soy el dueño de este canal pues yo puedo hablar lo que yo quiera porque él dijo que me voy a dejar a mí el canal porque él dijo porque mi abuelo ahorita está bien enfermito y él quiere antes porque antes de que él de que él parta de esta tierra él quiere este enfrentarse aquí con nosotros en un programa en vivo pero eso va a ser más adelante all right bueno sigamos entonces qué qué pasa magui cuánta gente de cuba se quiere ir para acá ok todo el mundo imagínate pero mira antes yo decía porque si en eeuu hay tantas personas porque vienen aquí en ocasiones a buscar mujeres y luego me di cuenta obvio cuando llegué aquí que las mujeres acá no queremos compromiso o sea muy pocas quieren no todas no todas no todos pero muy pocas porque somos más independientes un poquito más de los hombres que no pueden encontrar mujeres aquí entonces van a buscar por otro lado porque aquí las mujeres no les hacen caso no voy a hablar mal de mí estoy explicando de eso se trata las mujeres acá como tienen lo mismo que prácticamente tiene que hacer que tenga mucho dinero como para estar por encima de ellos ya otro país que sea un de cualquier por ejemplo cuba con doscientos dólares que aquí no eres nadie allí tú llegas y eres el rey de roma sí pero sabe que lo que pasa aquí también de las relaciones lo que pasa aquí es también de que uno de hombre o la mujer no tiene tiempo para una relación por ejemplo tú estás tienes horas de trabajo diferente el vato también entonces el poder así que si no es cierto si hay tiempo pero no mucho entonces uno necesita de bastante tiempo también para una relación cierto porque entonces la relación se va perdiendo el amor cuando tú estás trabajando y aquel tiene diferente horario también entonces casi no se mira pero se puede entonces un amor de lejos que la mujer esté por ahí pues yo no sepa hay gente pero hay gente que son tontas me entiende pero dicen que amor de lejos es para los para los pensantes y eso es verdad pues amor de lejos amor de pensarse la verdad yo pienso que al final de todo es es bueno darle la oportunidad como dijo una tía mía no te busques una mujer de aquí búscate una mujer de edad de méxico o de honduras o de otro país para que lees la oportunidad de que esté aquí en eeuu pero porque tiene que darle la oportunidad la oportunidad de venir para acá porque muchas veces puede puede ser por el por varias varias situaciones pero como habían tocado cerrarse el tema de pagar 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 para obtener papeles en mi que en mi caso en vez de que me paguen a mí yo yo pagar mejor pues conocerla o algo y que se de la situación que no son agradecidas y pagarías por traer a magui por ejemplo honestamente hablando pues ya refíjense lo que dijo acá mi amigo de hace rato tenemos que primero de la mercancía ahora qué tal bueno hace cuenta que todavía estoy allá en cuba y reúne los diez mil y entonces recógenme de mi casa y ya entonces con esos diez mil compro una lancha rápida y ya nos venimos en por todo el mar por todo el caribe y pasamos a puerto rico república dominicana y última parada acá maya ya miami para capa los chinos de show millones porque ya tú te estás dando altura a estados unidos pues serán 10 mil millones de pesos colombianos bueno tú traerías alguien kimberly traer su nombre aquí o no yo traería un familiar que te puedo decir pero tú no la familia la familia pero no estamos hablando de la familia estamos hablando si me gasto dinero me traigo un familiar no en una un hombre que va a venir y quizás me va a decir no no puedes trabajar en esto ni aquello pero digamos que ya tienes tus 60 años que es un muchachito de 30 hoy lo pago aquí y ya no pero aquí no te van a pelar vas a traer tienes que traer de un país pobre porque ya no hay forma de que ese es el problema mira si tú vas al país te gastas menos dinero te pasa que un mes de vacaciones te relajas y ya no te va a dejar vas a ser allí la reina y luego viene y lo traes acá ya quisieras un bloomer eso 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 pasa mucho en ese programa o sea ellos llegan allá y se pasan en tailandia 10 días con la chica la chica bueno cree todo ya cuando llegan acá y ven que van dejan un uberto y que ya cuando están en la frontera ni siquiera le llegan a ver la cara llegaron a frontera y se fueron con otro jamás llegaron a verla ni siquiera una vez pero es cierto que josecito se quería traer el modelo ese que era el más guapo del mundo por eso ya no viene anda en su luna de miel porque ya dejó a fefinia el modelo ese entonces qué bueno no pagaría ninguno ustedes por traerse una mujer ningún bueno yo pienso de que si es mi mujer o mi esposa que ya estamos casados que tener a ver ya es diferente la situación pero cómo te vas a casar si te tienes que casar aquí fe fin no te la vas a traer si se casa o si no se pueden casar allá jefe porque no no pero si se puede casar pero si es mi mujer ya pues si es la mamá de mis hijos pues si tenemos una relación todavía pues yo pienso que me suele pasar también que ha ido que hay hombres que se vienen y dejan la mujer con niños y les pasan mandando dinero y la mujer ahí con otro andan manteniendo a la mujer con los hijos y al y el bato y el bato es el que administra el billete que le manda el bato que en ese programa si se ve que es gente muy solitaria es gente que está muy sola y de veras tiene muchos conflictos aquí para andar con una mujer tienen que ir a a república dominicana a colombia a méxico por por personas pero porque hay mucho conflicto para estar aquí con una mujer cuál sería el conflicto pues tener suficiente son personas muy inseguras son personas muy muy solas o sea no de mí no vas a estar hablando no no porque también puede ser también puede ser mi caso no te preocupes pero pues yo también de una persona sola si se ve pero cómo se llama a lo que yo voy es lo que se ve no se pregunta yo sí a ver yo lo que haría la verdad honestamente es traerme una súper vieja guapísima y decir que ya cuando te aburras de mí ya te vas yo también me traería una y sabes de dónde de cuba aunque estuviera un beso no quieres quedar bien con mi cubanita solo dígale solo dígale nada más que la cubana empieza a pelearle con los peleados al otro día le dice él mismo le dice recoge y te vas tú otra vez una sana que dijeras mira esta me encanta así que fuera la mujer tus sueños no pues si 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 diríamos la mujer mis sueños sería ya sea mira ahora que hay gente que también es mi vida mi vida o sea que ahorita estamos hablando de la vida de magi no 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 y estás tremenda y eso que te dan más maleta que tal que pero maleta del que anda medio suelta el estómago sí no bueno a ver no es la pregunta que te hice la pregunta es olvídate mail y como que se olvide de mí no bueno en este momento vamos a decir que vas a brasil y conoces una super chica así que es lo máximo te encanta pero ya sabes que esa chica aquí va a buscar marido al mes que llegue aquí de todas maneras te atraerías o no pues para empezar tendría que aprender portugués para poder comunicarme con ella porque no sé portugués el español es muy parecido cuando habla español a los portugués no pero le enseñaría le enseñaría el dólar americano porque ese ese idioma universal y ya le di a has estado en américa quieres venir a américa conmigo bueno en ese programa que les aviso pido le dicen en ese programa que les cuento una mujer de muchos kilos muchos muchos kilos se trajo a una persona de medio oriente estamos hablando de kilos 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 o kilos 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 no vamos kilos mortales de kilos colombianos en el pro porque en el programa en el programa les preguntan cómo fue su relación y todo si funcionó o no o sea el 20% funciona y el otro 80% honestamente pero bueno lo que pasa en ese 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 hombre el que el que se trajo a la señora que se trajo a ese chico el chico en el programa dijo siempre me diste asco nunca quise estar contigo nada más te usé para venirme a este país porque era una americana era una americana se puso a llorar en el programa se me hizo la cosa más baja que pudo haber dicho una persona hacia otra y ese programa es real o real pero no decía bueno no sé si estamos hablando del mismo pero creo que mira algo parecido donde él decía que ella huevo quería que cuando ella quisiera que él no no son varios así pero pero esto estuvo muy triste porque era era una señora una americana con un una persona de medio oriente y si fue como degradante denigrante perdón ver eso porque dices oye te están trayendo un ya el güey ya tenía aquí como un año ya manejaba un trailer ya tenía dinero pero sí sí fue como penoso de si fue como mal agradecido porque le cambió la vida ya le cambió la vida mínimo se hubiera aguantado las ganas de decirles la cartera en frente de todo exactamente fue algo muy muy triste porque y hay otro caso que si pueden vean lo desde de un güey que se llama él se hizo famoso por ese programa pero igual o sea en el programa fue a ver a la chica a manila o una parte ahí de medio oriente no manila filipinas no filipinas perdón y él empezó a pedirle a ella por ejemplo que se rasurara las piernas y ajáもma porque las filipinas dicen que son bien velludas también le dijo que eso es estuvo muy estuvo mucho что de programa pero que le pidió el vídeo que antes son peludas pues como las mexicanas de los hermanos que sí porque es que mira si la chica se deja crecer los pelos le crece más que uno de hombres que es normal porque es un ser pero di que es una persona de la india no una no una india o es una persona de la india porque no porque si dices estás ofendiendo una persona y de una persona hindú de la hindú de allá de la india bueno entonces eso no era todo después le pidió una prueba en allá en filipinas para poder tener relaciones con ella él era un era un tipo es sumamente feo y la denigraba no no ni siquiera tenía no todos los que se van allá ni siquiera tienen muchísimo ni siquiera son súper ricos pero la denigraba de una forma que la chica lo acabó mandando a la fregada por lo mismo dijo yo no o sea prefiero quedarme aquí y no tener ni para comer que estar con un cabrón de esa talla y después de cómo lo mal que trató a esa chica le intentaron poner a él como 20 y ni una le pegó búsquelo se llama él está ya es famosísimo en las redes sociales pues sí agarró jamás la reputación pero mira yo también pienso que cuando el problema es que cuando uno no conoce una persona que llega a la convivencia es muy difícil o sea hay personas que aparentan ser una cosa y cuando llega es otra no sé no le gusta mucho bañarse o tiene malos hábitos puede ser exactamente exactamente maíz y te imagino no se dice que no le gusta bañarse le se dice que es ahorrativo pero que la como yo que usa perfume para que no se den cuenta que no me gusta bañar pero sí o sea si si de por sí aquí tardas muchísimo en conocer una persona aunque vivan en el mismo en la misma ciudad ahora imagínate al país te tienes que enamorar a alguien 90 días está bien cabrón sí es cabronsísimo está la verdad y además no todos tenemos la misma cultura siempre o sea son yo me caso contigo y viviría mal porque tú comes todo con picante pero pero hay muchas personas pero podemos conectarnos a otros países a lo mejor no puede haber cosas que compensen que no tomó azúcar bueno ya para terminar cuáles de ustedes se atrevería a pagar para traer una persona yo sí yo sí yo sí yo no yo tampoco yo pienso que no porque pues aquí hay un montón de mujeres y usted es comprar comprar no porque digo que el amor y el cariño de una mujer no se compra sino que se conquista y a ti se pone preguntarte porque tú ni dinero tiene así que de todas formas vas a decir que no ya como tiene muchos micrófonos ya ya no nos ni nos habla no nos denigra bueno magui despido el programa bueno esperemos que le haya gustado nuestro show del día de hoy no olviden suscribirse activa la campanita regalarnos un like dejarnos un comentario con su opinión un beso chao chao chao